Bueno, yo duermo con mi hijo en casa y esa es el amor más grande que tengo y con eso estoy muy contento. Colate no cae en el juego de Paulina Rubio y así reacciona a su nueva canción. Nicolás Vallejo Najera obtuvo la ciudadanía americana a tan solo unos días de haber regresado de España, donde estuvo de reposo tras su participación en un reality show de supervivencia del que salió de emergencia. Al respecto, Colate aseveró que había sido una experiencia muy agradable, donde aprendió y también perdió unos cuantos kilos de su peso original. Una aventura bastante extrema de supervivencia en Honduras y ha sido una experiencia muy buena en algunos aspectos, muy difícil en otros, pero estoy muy contento. Con 15 kilos menos, pero muy contento. Sin embargo, los verdaderos cuestionamientos surgieron alrededor del nuevo sencillo musical de su ex, la cantante mexicana Paulina Rubio, pues el tema, si supieran, parece estar haciendo referencia a los padres de sus hijos, Andrea y Eros. Y es que la letra narra la historia de una situación nada cómoda, debido a que sus dos ex se hicieron amigos. Como se sabe, aunque Gerardo Basúa y Nicolás Vallejo no son amigos, en determinados momentos han demostrado apoyo para con el otro, por la delicada situación que enfrentan en la convivencia con sus descendientes. El español aseguró que en un principio creyó que se trataba de una broma de sus seguidores, pero al ver que es en serio, se limitó a señalar que él respeta a la madre de su primogénito y no entraría en polémicas. Algo he escuchado, algo he escuchado. Ayer me lo mandaron y bueno, al principio pensé que era una cosa así como de broma hecha por los fans, pero parece que va en serio. Pero bueno, yo no, yo le respeto mucho a la madre de mi hijo y no voy a entrar a valorar esas cosas. Bueno, yo no, yo a la madre de mi hijo la respeto mucho. Además, asegura que no se da por aludido con la letra, pues no duerme solo como dice el tema, sino con su descendiente, situación que lo tiene feliz. Bueno, yo no duermo, yo duermo con mi hijo en casa y esa es la forma grande que tengo y con eso estoy muy contento. Por último, le deseo lo mejor a la chica dorada, precisando que siempre que ella esté bien, el hijo en común también lo estará. Yo le deseo siempre lo mejor, espero que le vaya muy bien y siempre creo que lo mejor para ella será lo mejor para nuestro hijo, así que siempre le he deseado lo mejor y lo sigo haciendo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti. Con amor, el equipo de me gusta pues. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.